En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Gracias. 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 Buenos días, ánimo. Vamos a informar. Lo primero es lo relacionado, lo que está sucediendo con la emergencia por el huracán Otis en Acapulco. Vamos a informar de lo que está sucediendo, cómo hemos venido avanzando para lograr normalizar la situación tan lamentable por los daños ocasionados por este huracán Otis. Vamos a ir de manera directa a un informe del general secretario Luis Crescencio Sandoval González, es el secretario de la Defensa que ha estado allá. Lo mismo el almirante Ojeda, secretario de Marina, que me acompaña, él regresó ayer y se va a volver a Acapulco, va a retornar para Acapulco y hoy también va de nuevo la secretaria de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y están allá la secretaria de Bienestar, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la Coordinadora de Protección Civil. En fin, allá está la mayor parte del gobierno. Y ya está aquí la llamada con el general, secretario. General, le escuchamos. Muy buenos días, señor presidente, para informarle todas las acciones que se han hecho de manera coordinada con las instituciones que están presentes de los tres órdenes de gobierno aquí en Acapulco. Una larga lista de organismos que pertenecen a diferentes secretarías de Estado y organismos de aquí del gobierno federal y municipal, así como iniciativa privada que de manera conjunta hemos estado trabajando para resolver esta situación. Le informaré, señor presidente, que en cuanto a puentes aéreos ya se estableció desde el día de ayer el Aeropuerto Internacional de Acapulco como un puente aéreo y donde estuvo ya personal del servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano y también la secretaria de Marina ahí en el aeropuerto para poder establecer todo lo que se requiere de comunicaciones y podamos hacer vuelos diurnos hacia la ciudad de Acapulco. Aquí en estos vuelos llegarán líneas comerciales que ya están controladas desde la Ciudad de México para evacuar turistas y población local. En los vuelos que lleguen van a arribar médicos especialistas del IMSS para sumarse al apoyo que se está realizando aquí a la ciudadanía en Acapulco. El otro puente aéreo es la base aérea militar número 7, en pie de la cuesta. Esta base se está utilizando para concentrar todas las despensas, el agua, toda la ayuda para la población. De aquí de Acapulco y en los viajes de vacío se va a poder evacuar a personas que así lo requieran, desde nuestra base aérea hasta la Ciudad de México. En cuanto a despensas distribuidas, esta ayuda importante se han distribuido hasta la fecha 7,500 despensas en diferentes colonias, colonias afectadas por el huracán, así como 7,000 litros de agua. El día de hoy se va a realizar el traslado de 40 toneladas de abastecimiento desde la Ciudad de México, acá a pie de la cuesta, en avionaves de la Fuerza Aérea Mexicana, mismas que se estarán distribuyendo a la población. En cuanto a seguridad, en el puerto se estableció ayer una estrategia con autoridades estatales, municipales y Guardia Nacional para el control del ingreso a la ciudad de Acapulco y con ello generar condiciones de seguridad y también permitir que todas las fuerzas que están apoyando aquí en Acapulco puedan realizar su trabajo de limpieza, de retiro de escombros, de la Comisión Federal de Electricidad, que pueda realizar el restablecimiento de todo el sistema, nos va a dar mucha posibilidad de que con rapidez podamos hacer este trabajo. En cuanto al apoyo de autobuses para poder sacar a turistas y a locales, el día de ayer hubo 150 autobuses que estuvieron realizando esta actividad. Como estrategia se estableció dos puntos fuera de la ciudad de Acapulco que nos permitieran no llenar, no saturar las avenidas. Esto fue en la Iglesia Costa Azul y en la caseta La Venta. Y el día de hoy estarán 120 autobuses adicionales para realizar esta actividad. En la cantidad de personal que tenemos trabajando en auxilio a la población, en cuanto a las secretarías de defensa y de marina, son 5.000 elementos de marina, 6.500 del ejército, 1.700 de la Guardia Nacional y 500 de la Fuerza Aérea. 13.700 en total, 6.000 aquí en Acapulco, más 300 elementos del ejército y de la Guardia Nacional en el centro de acopio que establecimos en Chilpancingo. Este personal se suma a los efectivos del municipio, a los efectivos del Estado, a organismos que se han sumado a esta actividad de auxilio a la población. Se está haciendo todo un trabajo coordinado de manera conjunta para que Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, organismos estatales, municipales, podamos atender todas las áreas afectadas. Se realizan dos juntas de coordinación, una por la mañana, otra por la tarde, para poder ir avanzando en esto y determinar cuáles son los aspectos más apremiantes que se tienen que resolver. Sobre las comunicaciones terrestres, ya la carretera federal, la libre, ya se está realizando tránsito con vehículos ligeros. No se está permitiendo el paso con vehículos pesados, con trailers, porque se están llevando a cabo trabajos para rehabilitarlo bien y un vehículo pesado nos genera más dificultad a comunicaciones y transportes. Se va estableciendo este movimiento. La autopista ya está restablecida en el flujo vehicular. Sigue haciendo algunos trabajos, las comunicaciones y transportes, pero ya está restablecido. Eso nos facilita el que pueda llegar la ayuda, aunque también pedimos a la población que no se acerquen hacia acá para no generar una aglomeración en el tránsito, sino ya las autoridades que están acá están atendiendo toda la ayuda y de ahí conectamos con una estrategia que se estableció para recibir toda esta ayuda. Que no llegue hasta acá a Acapulco, porque nos complica. Establecimos desde un centro de acopio en la 35 Zona Militar, ahí en Chilpancingo, ahí estaremos recibiendo la ayuda de la población en general, de los gobiernos de los estados, de la iniciativa privada, de otras organizaciones que quieran colaborar con ese apoyo. Aquí, ahí estaremos, en nuestro centro, se estará reorganizando y se estará concentrando con vehículos del ejército, con trajes del ejército, hacia acá, a Acapulco, para su distribución ordenada en los diferentes puntos donde se requiera. Lo que tratamos de evitar es una concentración de vehículos en este momento que las vías de comunicación dentro de la ciudad aún no están totalmente liberadas. Seguimos trabajando en ello todos, todos de manera conjunta. También la Comisión Federal de Electricidad continúa con el trabajo de restablecimiento del servicio eléctrico. la Comisión Nacional del Agua, también en coordinación con el municipio, se está trabajando para restablecer el sistema de agua potable. Lamentablemente, señor presidente, pues tenemos el registro de 27 fallecidos y 4 desaparecidos. Se continúa trabajando en la búsqueda de ellos, se continúa auxiliando a la población en este aspecto, pero la Fiscalía General del Estado ya desde el día de ayer está abocada exclusivamente para aquí en Acapulco para realizar los procedimientos legales en esta actividad y apoyados por las demás autoridades en el momento que lo requiera. Estaremos, pues, de manera conjunta realizando todo este trabajo que nos mantiene ocupados. Son muchas acciones las que se tienen que realizar, pero a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Gobernadora del Estado, de la Presidenta Municipal y todas las autoridades que estamos participando en las juntas de coordinación, pues vamos atendiendo esto de manera efectiva y avanzando cada día más en la atención hacia la población. Eso es lo que tenemos el día de hoy, señor presidente, que informarle sobre lo que se realiza aquí en Acapulco. Muy bien, general. Vamos a continuar en comunicación y adelante. Vamos ahora a pedirle al almirante que nos informe del trabajo coordinado que están llevando a cabo sobre todo para la limpieza en Acapulco, la forma en que se han dividido el territorio y los vuelos, los vuelos que ya van a salir. Le vamos a pedir al almirante que nos informe. Si le parece que quédese ahí con el teléfono abierto por cualquier cosa. Sí, señor presidente, estoy aquí pendiente. Muy buenos días. Con permiso, señor presidente. Respecto a cómo nos dividimos el trabajo el día de ayer, tuvimos una reunión aproximadamente a las 10 y media de la mañana allá en Acapulco con el general secretario, el que habla. Estaba también la coordinadora de protección civil, el doctor, el señor Soé, que es el encargado de salud. Entonces, nos llegamos a un acuerdo a partir de la región naval, si la ubican allá en Acapulco, de la región naval hacia el aeropuerto internacional. Marina se va a encargar de limpieza, de ciertos temas ahí sobre todo lo que es incluso algo de seguridad y apoyo al personal de bienestar para que empiece a hacer los censos. Y la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de la región hasta el área que se llama Ahorita permitan y ahorita les digo es Coyuca de Benítez. Hasta Coyuca de Benítez ahí va a ser la Secretaría de la Defensa. Con respecto al aeropuerto, el día de ayer también se coordinó con CENIAM, que es el servicio de navegación del espacio aéreo mexicano, donde está el señor a cargo de Nuño, que es el de comunicaciones y transportes y también con comunicación con Jiménez Pons. Y se les informa que a partir de hoy, bueno, primero que nada a las seis de la mañana se alió un vuelo de la Secretaría de Marina con personal, personal que trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es de Marina, para apoyar a todas las personas que lleguen al aeropuerto ahí a Acapulco para darles el servicio de la revisión de maletas, todo el servicio que se le da en un aeropuerto. Ya salieron desde las seis de la mañana, ya están establecidos ahí. Igualmente, se mandó un grupo para darle seguridad al aeropuerto, porque el aeropuerto no tenía a nadie. Y ahorita a las siete de la mañana salió un primer vuelo de Aeroméxico, que va a llegar ahorita aproximadamente a las ocho. A las ocho de la mañana también va a salir uno de Volaris, que va a llegar aproximadamente a las nueve. Y a las ocho. Cuarenta va a salir uno de Viva Aerobús, que va a llegar aproximadamente a las nueve. Cuarenta. Y a partir de ahí se va a empezar a ver mañana cómo se va comportando la situación tanto del aeropuerto como de los pasajeros y podemos a través de comunicaciones y transportes se va a ir incrementando el número de vuelos hacia la ciudad o el puerto de Acapulco. Eso es lo que les podemos informar al respecto de los vuelos allá en el aeropuerto internacional de Acapulco. Sí está dañado, pues sí tuvo daño. La pista está afortunadamente en buen estado y puede recibir los aviones. el mismo CENIAM mandó equipo para poder tener aquí el control de los vuelos aéreos. Ya tienen comunicación con la Ciudad de México y con los equipos que tienen allá en el aeropuerto o en la torre de control que no los tenía porque el ciclón acabó con todo eso. Pero ya se llevó el equipo, ya CENIAM se encargó de eso y CENIAM es el que tiene el control de los vuelos únicamente en esta como la repartición que se dio en cuestiones de estrategia de nosotros. Ahí tenemos la seguridad y tenemos personal que va a atender a todos los que vayan llegando. Conforme se vaya yendo a la normalidad y empiezan a llegar el personal civil que elabora ahí, pues se les va a ir pasando toda el área de ahí, toda su responsabilidad. Es lo que les podemos decir con respecto al aeropuerto de Acapulco. Gracias. Muy bien. General, si tiene algo más. Nada más, señor presidente, comentar que Telcel nos hizo del conocimiento que ya está reparadas trescientos setenta y cinco bases de comunicación de las seiscientas que tiene acá. entonces esperemos que concluido este trabajo permita restablecer el servicio. Esta parte se nos había pasado informarla, señor presidente. Sería todo, señor presidente. Muy bien. Y lo mismo lo de el trabajo para restablecer el servicio eléctrico. Sigue la Comisión Federal trabajando. Están trabajando Comisión Federal de Electricidad, pues hay demasiados postes tirados, está trabajando también de manera intensa, así como con agua, pues se sumó también a esta parte porque consideramos muy crítico, el día de ayer se comentó en la reunión, muy crítico la situación del agua potable. Entonces es una prioridad para poder restablecer este sistema y que la sociedad tenga este servicio ya restablecido. Luz, agua, comunicaciones son las partes más importantes, señor presidente. Muy bien. General, estamos en comunicación. Muchas gracias y un abrazo a todos los que están ayudando para auxiliar a los damnificados. También quiero aprovechar para decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que ya llegaron alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar, mil servidores de la nación para iniciar hoy mismo los censos casa por casa para apoyar a todas las familias afectadas. A partir de hoy empiezan a recorrer las calles, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios, no es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa, se va a ir casa por casa. Esto para toda la población se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos, con estufas, refrigeradores, colchones, lo que necesitan. Ya se está trabajando en conseguir, ya tenemos 10 mil paquetes para empezar de estos electrodomésticos y vamos a adquirir todos los que sean necesarios. también decirle a la población que nos ayuden en la organización y en mantener el orden, que no se quieran aprovechar los que siempre sacan o buscan sacar provecho personal, que no se les permita y que tengan confianza que todos van a ser apoyados, que cuentan con nosotros. También decirle a empresarios de todo el sector turístico que acabamos de llevar a cabo una reunión, participó el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos, el director del SAT, el subsecretario de Egresos, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Invitamos y aceptó participar con respeto a su autonomía. La gobernadora del Banco de México, participó la secretaria de Economía, se van a reunir el día de hoy, estuvieron también presentes el director de Banobras, el director de Nacional Financiera, se van a reunir hoy por la tarde, a las cinco de la tarde, van a invitar a integrantes del sector privado para hacer una propuesta de apoyo al sector turístico de Acapulco. Se va a hacer una revisión de qué empresas turísticas cuentan con seguro. Vamos a hablar con las aseguradoras para que no demoren los trámites, que se actúe pronto. Los que no tienen seguro, vamos a buscar la forma de que puedan ser beneficiados con créditos baratos tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo. Vamos a establecer también medidas para que no falte el abasto en materiales de construcción. Vamos a establecer comunicación con las empresas que producen acero, que producen cemento, porque se va a necesitar mucho material de construcción y no queremos que haya especulación, que aumenten desmedidamente los precios, se van a necesitar estos materiales para la construcción, reconstrucción de hoteles, restaurantes, pero también para vivienda de la población. Entonces, se va a llevar a cabo, repito, esta reunión hoy a las cinco de la tarde y esta comisión, este grupo de ocho servidores públicos va a viajar a Acapulco para tener allá una reunión con los sectores del turismo, eso también informarlo. Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco, ese es el plan en general, ayudar a la gente afectada y al mismo tiempo que se regrese a la normalidad en cuanto al turismo en el bello puerto de Acapulco. Eso es lo que puedo informarles hasta ahora y nos vamos a seguir comunicando. Muchas gracias, general. Sí, señor, estamos a la orden aquí en Acapulco, señor presidente. Muchas gracias. Adiós. Pendientes. Sí, la de hoy aquí en Palacio a las cinco de la tarde va a ser en Hacienda, la Secretaría de Hacienda de aquí de Palacio. Muy bien, adelante, empezamos. No, voy a una gira al Estado de México que ya tenía programada, pero estoy pendiente y ya todos tienen ya sus tareas. Es importante, ahora que me preguntan esto, lo que llegó a conocer el general que es un acuerdo con la Secretaría de Marina, que el apoyo que se está enviando, que se procure entregar a Marina y a Defensa y que no se lleve directo a Acapulco, que podamos acopiar todo el apoyo en Chilpancingo para no saturar la autopista. no se puede utilizar carros pesados en la federal, porque hay muchos cortes, hay socavones y se está arreglando. Pero además, lo que comentaba el general, todavía no se restablece por completo el tráfico en Acapulco, hay muchos postes tirados de luz, árboles, es la labor que se viene haciendo desde el día de ayer. Han venido quitando los árboles, los postes, limpiando. Entonces, no es conveniente que transiten muchos vehículos por Acapulco. También tenemos que cuidar los combustibles. Ya se envió un barco con gasolina, con diésel, no hay problema de abasto de combustibles, pero nos falta la luz para que funcionen las gasolineras. Entonces, es mejor que todo el apoyo llegue a Silpancingo y de ahí se traslade a Acapulco. A ver, permíteme. Sí. Señor presidente, muy buenos días. Es Esteban, ¿no? Sí, espera que termine. O de una vez, tú y espera, Esteban. Ok. Buenos días, presidente. Felipe Prado de Comunicante MX y Transmitiendo la Frontera de Tijuana. También en Tijuana pasan buenas cosas y también queremos a usted hacerle alguna pregunta. Hace unos días estuvo ahí la doctora Claudia Shedman en Tijuana, donde la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez la recibió de una manera muy abierta, donde inclusive comentó que está lista para la construcción del segundo puente de la 4T en coordinación con la gobernadora María del Pilar, la alcaldesa y Claudia Shedman. ¿Qué opina usted al respecto? Inclusive también en su segundo informe hubo más de 20 mil personas en el informe de Monserrat, donde a usted lo vacionaron, donde a usted lo reconocieron por ser parte de lo que es la Cuarta Transformación. Y mi primera pregunta, señor presidente. Pues yo voy a estar en Baja California. Sobre las campañas no puedo decir nada. La verdad es que todavía no hay campañas formalmente, ni precampañas. son los representantes de los movimientos los que se están movilizando. En el caso del movimiento de transformación, yo ya entregué el bastón de mando a Claudia Shedman, a Claudia Shedman, y como sabemos el bloque conservador ya tiene también su representante, pero no son ni precandidatas, ni candidatas, porque todavía no inicia ese proceso. Yo voy a estar en Baja California, voy a estar el 10, el 11 y el 12 de noviembre. Ya tengo el compromiso y me va a dar mucho gusto recorrer Baja California. Muy bien, señor. Tengo una pregunta más, señor. Señor, bueno, sabemos que usted nos ha adiestrado, nos ha informado. Dicen por ahí, usted no se puede ir sin antes dejar alguna comisión o dejar alguna institución, señor, que nos siga informando de todos aquellos que se volaron de México en gobiernos pasados, usted nos ha informado de todos aquellos gandallas que abusaron del país cuando gobernaban. Nos gustaría que usted, antes de que se fuera, señor, nos dejara alguna comisión o dejara alguna institución que siguiera informando sobre todos aquellos saqueos que le hicieron a la nación. Usted ha sido el único presidente de México, que a los periodistas y a los reporteros nos ha instruido, nos ha informado de todo lo que le han hecho a México en los últimos años, señor. Sería esa mi pregunta y también hablarle de Rosarito, donde también, señor, nos gustaría que hubiera algún tema para poder ayudar a ese municipio a que las aguas negras no sigan llegando al mar de playas de Rosarito. Sería todo de mi parte, señor presidente. Sí, vamos a lo que a nosotros corresponde, el tiempo que nos queda. Vamos a seguir denunciando actos de corrupción y yo creo que el próximo gobierno federal a quien entregue la estafeta pues van a seguir informando y se va a seguir denunciando actos de corrupción. Y no sólo denunciarlos, hay que castigar a corruptos y nunca más permitir que regrese el periodo negro de la corrupción, que se vaya para siempre desterrar la corrupción de México. Y yo estoy optimista porque se ha avanzado bastante, bastante, ya no se hacen los jugosos negocios que se hacían al amparo del poder público. Hay todavía resistencias de los que estaban acostumbrados a beneficiarse con el presupuesto que es de todos los mexicanos, pero ya no es lo mismo, ya nada más les queda el coraje, pero también ya se les va a ir quitando poco a poco, porque se va a ir creando, ya se sentaron las bases para que se vaya estableciendo el hábito de la honestidad, que dicho sea de paso, ya lo tenemos en el pueblo, a mayor riqueza de México, siempre lo he dicho, es la honestidad de su pueblo. esto de la corrupción es un asunto de la élite, de las minorías y no de todos, porque hay quienes han hecho su patrimonio con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley y merecen respeto. no todo el que tiene es malvado, pero sí hay algunos que se hicieron a perder, se obnubilaron, de repente se volvieron ambiciosos en extremo, mucha hambre de dinero y no tenían llenadera y era más y más y más y más se enfermaron de codicia, pero esa enfermedad tiene remedio, se quita con el tiempo y con no estarlo celebrando. Ya antes hasta presumían de su riqueza mala vida, ahora ya empieza a darles pena. Ya vamos avanzando, vamos avanzando y va continua. Ahora sí vamos también a Rosarito. Sí, es muy probable que yo visite también Rosarito en la gira. Vamos a estar allá. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con Esteban. Gracias, presidente. Esteban Nurán, de Vanguardia Veracruz. Presidente, volviendo al tema de Acapulco, ayer se mostraron márgenes en todos los canales, en las redes sociales sobre el saqueo que estaban sufriendo las tiendas departamentales, los centros comerciales, inclusive también los pequeños comercios. se criticó mucho ayer inclusive que había ausencia tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. ¿Qué tan cierto es esto, presidente? Porque se mostraban nada más algunas imágenes repetidamente, pero sin saber si efectivamente la Guardia estaba ausente. Si había uno que otro elemento del Ejército, pues, simple y sencillamente observando cómo saqueaban estas personas los centros comerciales, no podía hacer nada dada la superioridad numérica en ese sentido, presidente. Si es verdad esto, presidente, que llegó tarde la Guardia Nacional y el Ejército a esta zona, presidente. No, es que había una situación de emergencia, de desorden, de caos, de mucha incertidumbre, miedo, todo esto que sucede cuando hay una tragedia de estas dimensiones. Fue muy fuerte el impacto del huracán. La verdad, yo tenía mucha preocupación no por los daños materiales, sino por las vidas, porque lo material de una u otra forma te resuelve, pero las vidas humanas cómo se recuperan. Y eso era mi preocupación principal, por eso tomé la decisión de irme allá, porque no teníamos comunicación, se cayeron todas las antenas, la fibra óptica y además incomunicación también por carretera. Ayer en la mañana no se podía sobrevolar un helicóptero antier. Sí, no se podía, estaba cerrado el espacio. O sea, si todavía nosotros transitamos con lluvia y estaba cerrado completamente el espacio y no podíamos esperar a que se abriera y ir en helicóptero, había que salir. Llegó el momento en que 40 kilómetros antes por la libre pues ya prácticamente no se podía pasar, que nos atascamos y pues vamos a regresarnos y dar la vuelta. No. ¿Cuánto falta? 40 kilómetros. Vámonos. Si aguantamos a llegar caminando. Si es posible hacerlo, si era necesario. Afortunadamente caminamos un tramo y ya del otro lado ya un maestro con su camionetita, que aprovecho que ayer se me pasó decirlo, de una comunidad en su camionetita, Datsun, nos adelantó y luego llegamos pues a otro tape, a otra ruptura y ya no se pudo. Ahí nos dejó él. Aprovecho para mandarle mi agradecimiento, porque en la emergencia ni pude hablar con él, pero ahí en esa camionetita arriba iba el secretario de Marina y el secretario de la Defensa y conmigo Rosa y Cela. Entonces, llegamos de nuevo rota la carretera, pudimos pasar caminando a pie, seguimos caminando y llegamos al último tape, la última ruptura, esto por la federal, y ahí encontramos a unos mineros que, por cierto, se portaron muy bien, porque es un joven chacón, yo les llevo y espérenme, les dijo a los amigos de él que iban saliendo, estaban en la convención minera, iban saliendo y me preguntaron que si pensaba yo que iban a poder pasar y les dije sí porque vienen reparando el camino detrás de nosotros y sí pudieron pasar, pero hasta ayer se les buscaba y no se tenía conocimiento de ellos. Hoy en la madrugada ya se supo que están en Cuernavaca, que están bien y pues llegamos a Acapulco y no se podía transitar por los postes y por los árboles y sí la gente, por lo que me preguntas, sí estaba llevando a cabo en algunos lugares actos de saqueo, porque pues era la emergencia, estaba llegando la Guardia Nacional, los que estaban ahí, las instalaciones de la Marina y las instalaciones del ejército de la Guardia se afectaron igual. O sea, era una situación bastante complicada, bastante difícil. Ahora ya hay retenes de la Guardia Nacional, ya se establecieron estos retenes para mantener el orden. Sí, presidente, gracias. Bueno, inclusive hubo muchas críticas respecto a por qué llegó por tierra y no por aire, dado que decían que hay buenas aeronaves, tanto de la Marina como del Ejército, lo que mencionan, y que hay pilotos experimentados en ese sentido y que podrían haber volado en esas condiciones. Eso es lo que mencionan quienes criticaron esta situación, presidente. Igualmente, en otro sentido, se mostraron cuerpos tirados en la vía pública. También se está sabiendo que las autoridades sanitarias, el Seguro Social principalmente, evite brotes de epidemia, brotes de enfermedades para que la población no corra este riesgo, presidente. Y usted ya explicó también que va a haber un apoyo tanto para los grandes empresarios turísticos como para los pequeños. ¿Esto incluye a las grandes cadenas hoteleras, presidente, este apoyo? A todos, a todos los que podamos apoyar, porque se trata de reactivar el turismo, la actividad turística de la que viven miles de trabajadores, quienes trabajan en hoteles, en restaurantes, ¿ves? Acapulco, que es un centro turístico importantísimo, es un símbolo del turismo de México. Entonces, tenemos que levantarlo. Dada la importancia de este puerto a nivel internacional, presidente, ¿cuánto tiempo estima usted que ya podría rehabilitarse, por lo menos el 50 por ciento de Acapulco y el presupuesto destinado en cuánto se calcula? Yo no puedo ahora decir cuándo vamos a terminar, pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco, el apoyo al pueblo. Ya no se van a salir los promotores, los servidores públicos de bienestar, los equipos técnicos de comunicación van a seguir apoyando, técnicos oficiales de Marina, de la defensa. Ya no nos salimos de Acapulco hasta que se restablezca y se regrese a la normalidad en Acapulco. ¿Cuánto tiempo? Pues poco tiempo, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar y hacerlo rápido. Igualmente para que los guerrerenses recuperen sus fuentes de empleo. Sí, con ese propósito de ayudar, que no padezca la gente, que tengan para lo básico, que sigan recibiendo todos sus programas de bienestar, que ayudemos a todos. Hay medidas que se van a aplicar, no quiero adelantar ahora nada, pero se va a ayudar al pueblo. Bien, presidente. Gracias, presidente. ¿Vendría algo de un estallido social? No, no, porque la gente en Guerrero es, como en todo México, muy solidaria y tenemos muy buena comunicación con la gente. ¿por qué? ¿Por qué? También llegué por carretera y por qué celebro el que se haya tomado esa decisión, porque me fui enterando de todo lo que estaba pasando. Ve uno las casas derrumbadas como todavía el agua inundando la carretera, las avenidas del agua y de lodo en las calles de los pueblos, los carros tapados de lodo, afectados por la caída de los árboles, los postres de luz, la solidaridad de la gente, llego a un pueblo y preocupados por la desaparición de una familia, de unas niñas, todos ahí en la búsqueda, pues llego en helicóptero a donde llego, a la base naval y ahí me reúno y ahí tomo el helicóptero y nada más desde arriba. No, hablé con 500 gentes en todo el camino, pero son opiniones de nuestros adversarios y la verdad no hay que enojarse, hay toda una campaña de prestigio, pero tenemos un escudo que nos protege que es la confianza del pueblo en nuestro gobierno, si no ya no estaríamos aquí porque están muy enojados los potentados corruptos y sus achichincles, así en lo irracional. Imagínense eso de dar a conocer que habían muerto, si nadie sabía, todavía no había ni siquiera comunicaciones por falta de luz o de energía eléctrica, no sé cuántas personas en el Seguro Social adelantarse a eso o lo del Fonden, estaba pasando el huracán todavía con afectaciones, con daños, pero ya diciendo no hay Fonden, ya el problema es el Fonden, pero muy, 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 muy irracionales. Entonces, hay que tenerles paciencia y nada más pedirle a la gente que no se crea todo lo que escucha, porque son muy mentirosos, muy falsarios y calumnian. no es nada más México, es una crisis mundial de cómo los medios en vez de informar con objetividad, con profesionalismo, manipulan, se dedican a decir mentiras. Son grandes fábricas de mentiras y no es un asunto espontáneo de falta de profesionalismo. No, 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 es algo bien planeado con propósitos de control y de manipulación. O sea, es una maquinaria de dominio. Presidente, entonces, está todo controlado, el gobierno tiene todo controlado, como muchos medios dicen, ya fueron rebasadas las autoridades. ¿Ustedes mienten eso? Sí, claro. O sea, estamos allá en Acapulco, hay pues como 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas y muchos trabajadores sociales, trabajadores para el bienestar, técnicos, deben de haber como mil 500, dos mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, deben de estar manejando como 300 equipos especiales, camiones, para restablecer el servicio de energía eléctrica y hay también médicos, hay brigadas, todos están ayudando. ¿No se requiere tener posibilidad de un toque de queda, presidente? No, 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 porque la gente va a ayudarnos mucho. Bien, presidente, gracias. En otro tema, esto es agrario, comunitarios del municipio de San Rafael, en un terreno de Tres Bocas, esto en el municipio de San Rafael, en Veracruz, piden pues la ayuda del gobierno, ya que organismos pues les han engañado, les han estado cobrando una cantidad de dinero en efectivo. Unos abogados que se han querido pasar, como coloquialmente se dice, de rosca, piden dinero para que estos regularicen unos predios que ya desde tiempo pues están demandando, están pidiendo. Ellos han tenido representante tras representante y lo único que han logrado es sacarles dinero. Así es que piden resultados, es gente humilde, campesina, descalzos recursos, que lo único que desea son los terrenos para poder ellos producir lo que allá producen, lo del consumo local y poder sobrevivir en este sentido. Igualmente, esto sucede también en San José Acateno, allá en Puebla, presidente, en el lugar denominado Los Orientes. En este lugar un supuesto abogado defraudó a más de 100 personas durante aproximadamente 17 años un litigio que viene ya tiene 80 años desde 1934 y se les ha pedido 18 mil pesos por regularizar estos terrenos también, presidente. Entonces, piden que por favor el gobierno federal les ayude en ese sentido tanto en Veracruz como en Puebla para que ellos tengan sus terrenos, puedan producir y puedan sobrevivir en ese sentido, presidente. Lo atendemos. Sí, gracias, presidente. Ya finalmente… Con Jesús. Sí, ellos ya inclusive también dieron a las autoridades a la atención ciudadana los documentos, sin embargo, no ha habido ninguna respuesta en lo que ellos demandan y si se pudiera pues una auditoría aquí, una atención. Finalmente, presidente, también en Querétaro, hay una documentación de participación por parte del personal de Bienestar en una manifestación en contra del gobernador Mauricio Curi. Eso también fue documentado por varios medios allí en Querétaro. Esto fue al inicio de la semana con temas que competen a Conagua. Recientemente usted tuvo una reunión con el gobernador de Querétaro y el equipo de Conagua. Entre los asistentes a esta manifestación contra el gobernador se observaron a Blanca Benítez, coordinadora de Bienestar en la Sierra Gorda, y Carlos Delgado, coordinador de programas del Bienestar en la capital queretana, convocados por los senadores Gilberto Herrera y César Cravioto, junto con la delegada de Bienestar Rocío Penichio. El acuerdo que usted tuvo, presidente, con el gobernador fue el apoyo para construir un acuífero. El tema central es toda la estructura de servidores públicos metidos en la marcha en horas laborales, quienes manifestaron contra el gobernador. Ahí estaban también algunos secretarios. Presidente, ¿esto no enturbia las negociaciones que llegó usted con el gobernador? ¿no podría venirse abajo los acuerdos con los que usted llegó con el mandatorio estatal? Gracias. No debe de permitirse eso. Vamos a hacer una investigación, pero no pueden los servidores públicos participar en actos que tengan un propósito político. electoral. Nadie debe de participar si se es servidor público. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Y sí, en efecto, tenemos nosotros buena relación con el gobernador de Querétaro y estamos ayudando para resolver lo del abasto de agua en el caso de Querétaro. Lo está atendiendo la comisión del agua, con agua. Está él en comunicación con el ingeniero Germán Martínez para tener una fuente de abasto de agua. Interviene también la Comisión Federal de Electricidad para ver si es posible, si no afecta la generación de energía eléctrica utilizar agua de una presa que tiene la Comisión Federal de Electricidad para el abasto, para el consumo de agua en Querétaro. Estamos en eso. Buenos días, señor presidente. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV. En primera pregunta, en decirle, señor presidente, que los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad del 2016 a la fecha le expresan su agradecimiento por el apoyo que les ha brindado ante la dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Federal de Electricidad, ya que les está dando seguimiento a sus peticiones de las cláusulas mutiladas en el contrato colectivo de trabajo del 2014-2016 y como es de su conocimiento en sexenios anteriores, intentaron entregar a la Comisión Federal de Electricidad a particulares. Dentro de esas negociaciones se vieron afectados a mutilar la cláusula 69, en los apartados del pago de pensión jubilatoria promediando el salario a cuatro años, pago de aguinaldo que no reciben actualmente en los meses de noviembre o diciembre y la cláusula 75 en el pago de despensa, por lo que solicitan en nombre de la Unión Nacional Auténtica de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad del 2016 a la fecha y de sus familias de su valioso apoyo para recuperar dichas prestaciones que injustamente les fueron mutiladas afectando el pago al momento de jubilarse. Tienen todas sus esperanzas en usted, ya que ha demostrado constantemente su apoyo. ¿Qué le podría decir a estas personas jubiladas de la comisión? Bueno, yo creo que ellos saben que se modificó el contrato colectivo y se le reparó el daño que les causaba todo lo relacionado con las jubilaciones. en el gobierno anterior los afectaron porque les aumentaron la edad de jubilación. Fue un planteamiento que me hicieron de que estaban ellos preocupados por esto y le di instrucciones al licenciado Bartlett para que se corrigiera esa situación, lo que tú llamas mutilar el contrato, que lo hicieron también con otros sindicatos, casi con todos. los sindicatos de aviación les quitaron muchísimas prestaciones a los trabajadores y en el caso del sindicato de electricistas y en todos los sindicatos, porque pues era la política de afectar a los trabajadores, en algunos casos eran los patrones, no sólo los que imponían la política laboral, sino los que mandaban en el gobierno. Tenían secretarios en el gabinete, subsecretarios. todo eso ha ido cambiando. Ahora el gobierno es para ricos y pobres, para patrones y para trabajadores, para todos. Y antes era un gobierno faccioso, sólo en beneficio de las minorías. Por eso ha costado un poco de trabajo que se vaya entendiendo de la existencia de una nueva realidad, que han habido reacomodos, que la gente por eso votó, por un cambio y que no íbamos a engañar como lo hicieron los del PAN cuando sacaron la bandera de que iba a haber cambio en el 2000 y fue pura mentira, siguió la misma política económica, es lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, como a la oligarquía que dominaba, le convenía una transformación simulada, pues entró otro partido después de casi 70 años de dominio de un solo partido. Hubo este acuerdo en las cúpulas y se engañó al pueblo haciéndole creer que iba a haber un cambio, se hablaba de alternancia y al final pues sucedió lo mismo y hasta peor porque se intensificó toda la política antipopular. por eso estas modificaciones a los contratos colectivos y abusos de todo tipo, hubo un abuso mayor, prepotente, inhumano, redujeron el salario a lo mínimo, o sea, se cayó el salario mucho más que la inflación, el poder adquisitivo del salario. México fue de los países con menos salarios para los trabajadores en el mundo. Cuando empezó el auge en China se hablaba de que China tenía como ventaja comparativa los bajos salarios, se llegó a decir de que era una mano de obra esclava y que por eso podían convertirse en la fábrica del mundo. Y sí, en ese entonces, hace 30 años, los salarios de China eran más bajos que los de México, pero al poco tiempo, ya desde hace 15 años los salarios en China son más altos que los de México, pero considerablemente más altos. México llegó a tener salarios más bajos que los salarios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, así de prepotente y de abusivos. Y todavía le añadían la mentira de que no subían el salario porque se iba a provocar inflación. y todos los medios con honrosas excepciones, aplaudiendo o callando como momias, como vasallos, obedeciendo y callando. Esa fue la política durante mucho tiempo. Todos los trabajadores electricistas nos plantearon esto y se decidió quitar esas reformas que se hicieron en contra de los trabajadores y vamos a seguir apoyando a los trabajadores. porque ahora, por ejemplo, con esta tragedia en Acapulco, ahí están los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, son de los mejores del mundo. Como de esto no se habla en los medios de manipulación, voy a seguir hablando, poniendo ejemplos. Hubo una nevada en Texas, que también quiero hablar de Texas, pero de otro tema, y se quedaron sin luz, ahí la mayoría de la gente padeciendo de frío. Unos de estos legisladores, no voy a mencionar su nombre porque no tiene caso, que supuestamente defienden a los ciudadanos, se vino de vacaciones a Cancún, mientras la mayoría de la gente se moría de frío y él en Cancún. Así son de consecuentes. tardaron más de un mes en restablecer el servicio de energía eléctrica. Nosotros con los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad lo resolvimos lo resolvimos en una semana. Entonces, claro que es con los trabajadores con los que vamos a seguir sacando adelante al país, trabajadores electricistas, maestros, médicos, enfermeras, trabajadores petroleros, trabajadores de la industria de la construcción que son también extraordinarios, ejemplares. Entonces, que les comentes eso y que vean al secretario del Trabajo, Amarat. Ok, perfecto, gracias, presidente. En otro tema, señor presidente, en los trabajadores igual del Sindicato de Vectores del Estado de Quintana Roo, pues agradecen ahorita que se está haciendo crecer la plantilla laboral, sin embargo, piden su intervención para investigar al líder regional que representa los tres estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Juanaque Pérez, debido a que ha cometido irregularidades que ha venido haciendo desde hace más de 15 años y desde hace un año no reconoce al secretario general de la subsección 1, sección 68, el ciudadano Mario Joaquín Ponce Solís, quien resultó ganador por mayoría de votos y no le ha permitido realizar sus actividades como secretario general del Estado de Quintana Roo. Y desde hace un año ha estado amparando al ciudadano Ruperto Coguó Yañez para que no se reincorpore al programa de vectores, eso sí, cobrando su sueldo quincenal, esto en complicidad de las autoridades jurisdiccionales. Pues lo mismo, a ver si puedes hablar, sí vas a poder hablar con Marat, para que platiques con él sobre los dos casos. Perfecto, muchas gracias, presidente. Para finalizar, nada más, pues visto que el presidente de Tulum, Diego Castañón, pues viene cambiando en materia de desarrollo urbano varias situaciones, de hecho el director de esta área también fue cambiado, se ve ya pues un orden que ha venido viéndose en todo el municipio de Tulum, incluso se cambió este director para el mejor funcionamiento de las áreas urbanas que tienen ahorita en Tulum. ¿Usted qué opina de estas decisiones que se están tomando ahí en el ayuntamiento? Pues ahí no tengo opinión, pero ya te escucharon, porque en Tulum y en todo Quintana Roo están muy atentos a las mañaneras. Entonces, a ver qué hace Mara Lezama, que es muy buena gobernadora, que te atienda todo esto. Gracias. Gracias a ti. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, para romper un tanto la desinformación que circula en torno a este tema del desastre en Acapulco. Algunos medios de comunicación se han aventurado a decir que hay más de 30 personas que perdieron la vida por este fenómeno. Escuchamos al general secretario de la Defensa Nacional hablar de que hay 27 personas fallecidas, lamentablemente, la misma cifra del día de ayer. Preguntarle, presidente, estamos en esta cifra, son 27 los fallecidos, ya se avanzó con la identificación de las personas. Y también preguntarle para dimensionar un tanto, derribar la desinformación y dimensionar. Otis tal vez tiene como presidente en el desastre que provocó la tormenta tropical Paulina en el 97. En aquel año Paulina provocó la muerte de más de 200 personas. Algunos informes reportan que fueron cerca de 400 personas que perdieron la vida de manera directa por Paulina. Ahora fueron 27 personas, además de esas críticas que se hicieron de por qué no llegó vía aérea usted, se habla de que no se informó a tiempo. Preguntarle, presidente, si informó a tiempo tal vez este número de 27 personas que lamentablemente perdieron la vida fue menor, una cifra de pérdidas de vidas humanas tal vez, porque si hubo información, no hubo información. Como primer tema, presidente, por favor. Bueno, mira, el número de personas que pierden la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo. Una persona que pierda la vida es algo lamentable. yo sí creo que tuvimos suerte. La naturaleza, el creador nos protegió. Aún con la furia del huracán, pues, al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron, pero todo indica de que aún siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos. Ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría 5, que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde viven 800, un millón de personas. Entonces, sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas. Acerca de que si se avisó, sí se avisó con tiempo que hay dos elementos que se tienen que tomar en cuenta. uno, de que está demostrado técnica, científicamente. Pueden preguntar si son periodistas profesionales, no tendenciosos ni amargados. Pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario. Pregunten, que les digan qué antecedentes hay de cómo se precipita tan rápido. Yo estaba pendiente y de repente me empieza a llegar información. Estaba pendiente y habían reuniones en Acapulco y ya estaba el plan DN3, el plan marina, pero se hablaba de categoría 3 que podía llegar a categoría 4 y de repente no, que va a impactar la categoría 5. Pero esto como a las 8 de la noche. Yo puse por eso un Twitter como a las 9. A ver, ¿por qué no lo pones? Porque a lo mejor eso tampoco se sabe. Y también es muy importante el que tanto la gente como ya algunos establecimientos comerciales, turísticos, ya tienen una mayor cultura, hay un desarrollo de la cultura de la protección civil que debemos de fomentarla, porque no había gente en las calles, o sea, todo esto que ayudó mucho, la gente se guardó. Permíteme, permíteme. Entonces, a ver si no está por ahí mi Twitter. Presidente, ¿el gobierno no viene el gobierno del Estado dentro de los tres alzados? Sí, todo lo que se podía hacer, se habló con las autoridades. Porque hace un testimonio de una persona que estaba en el trinco, en la convención minera, ellos decían que todavía se reunieron con la gobernadora en esa convención y que pues no les notificó nada. Muchos no sabían cuando se inició la convención, la mayoría no sabía, es que fue muy rápido. Pero, ¿hay un boletín de la Conagua de lunes? Ah, no, no, es todo el tiempo, todo el tiempo se estuvo informando, pero no se imaginaban de que iba a ser mucho más fuerte de lo que se pensaba. ¿Recibieron entonces avisos oficiales del Centro Nacional de Huracanes? Sí, 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 nada más que como siete, ocho de la noche. ¿No hubo tiempo para actuar? No, se avisó, yo, van a ver ahorita lo que puse. Fíjense, esto es interesante. A ver si… ¿Es este? Este es de las seis, seis. Todavía no, no entraba. Sí, entraba, todavía no entraba, pero miren, este fue el reporte último que yo tuve, incluso antes, porque esta imagen es de dos horas antes de que yo pusiera esto, la imagen. Miren lo que puse. ¿A qué horas lo puse? ¿Es esta? No. No hay veinticinco, no hay veinticinco. Dice ocho. Sí, es que es el… No hay veinticinco. sí. Atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero. De acuerdo con la información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría cinco entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las cuatro a las seis de la mañana. Están en marcha el plan DN3E y el plan Marina en coordinación con el gobierno del estado. Acepten trasladarse a refugios, manténganse, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta, sin confiarse. Nosotros también estamos pendientes. no, 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 pero, ¿mande? Estaba ya la alerta de la colina azul. Estamos a las seis de la tarde de lunes. Este es un día antes. pero va a ser muy difícil que a tus editores y a ti te podamos convencer. No, 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 simplemente es el hecho de que se dio que hay un aviso por redes sociales, pero no todas las personas tienen… Bueno, se pudo… ¿No se dio, por ejemplo, por medios de comunicación, radio, televisión? Hubo perifoneo y todo. ¿Antes del huracán? Sí. ¿Antes del huracán? Sí, antes del huracán. Pero es muy difícil. ¿No será forma de que la gente… No, 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 al contrario. A que les manejen esa información constantemente que sepan que la gente o que los mismos hoteleros, la gente encargada de las empresas turísticas, que les informen a los turistas, se presenta el huracán, hay que tener precauciones? Eso no será lo que… No, 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 al contrario, ayudó mucho el que se quedaran, que no salieran y lo hicieron en los hoteles, en la mayoría de los hoteles. No había gente en la calle, eso ayudó muchísimo, ni circulando ni nada, pero Joaquín López Dóriga, ustedes, o sea, con todo respeto, pues, Lore de Mola. Ayer está lloviendo de que la presidenta de Acapulco celebró. pero parecía de Acapulco. Yo vi tu informe y ante eso pues está más complicado poder convencer. Y a propósito, ¿sí dijo Lore de Mola eso? No, no, se hablaba de que había muertos y que había una denuncia de que fue la luz en un hospital de LIMS y había 16, pero no se habló de muertos. No se habló de muertos. Pero sí en las redes circuló en varios medios de que hubo muertos en la clínica de LIMS por falta de electricidad. Sí. Pero no está. Gracias, presidente. Como segundo tema, la Secretaría de Hacienda ayer habló de que hay recursos para atender desastres ante fenómenos naturales que cuenta con seguros. Parte de los señalamientos, críticas sobre la desaparición del Fonden, sólo para dimensionar, esta administración ha atendido sin Fonden a personas que han resultado afectadas por otros fenómenos naturales en Jalisco, en Nayarit, en diferentes entidades. Incluso se atendió sin Fonden a las personas damnificadas por los sismos del 17. No ocurrió en esa administración, pero también les tocaron recursos para atender gente que no tenía casa y que fueron víctimas de engaños que supuestamente les iban a entregar recursos del Fonden y a quienes llegaron incluso gente se aprovechó de ellas para quitarles los recursos. Presidente, ya nos dijo ayer que no hay límites para atender a las personas, que no son 18 mil millones de pesos, sino es el presupuesto público y no habrá límites. ¿Cuál será la prioridad para atender a las personas? Hablamos de que para tener un banco se requiere energía eléctrica, se requieren telecomunicaciones, se requiere que el camino esté libre y digo, hablo de un banco para que la gente pueda tener dinero y pueda comprar diversos productos. Para ir a la escuela se requiere que el camino esté limpio, que las aulas tengan cristales. ¿Cuál será la prioridad para atender a la población? Ya habló de que se habrá el censo, reconstrucción para casas, mejoramiento de viviendas, se resultaron afectados en seres domésticos. ¿Cuál será la prioridad de atención para los afectados en Acapulco? lo público? Lo público, que no falten los alimentos, o sea, lo básico, lo que se puedan reparar las escuelas. El día que fui para allá un maestro lo que quería era que yo fuera a ver su escuela que se había caído un maestro. Le dije que no podía, pero que lo íbamos a atender, no podía porque tenía que llegar a Acapulco, pero esa era su preocupación. eso es lo que tenemos que resolver, caminos, las calles, el agua, la luz, lo básico y que no tengamos una crisis de consumo, o sea, que se tengan los alimentos básicos y eso es lo que estamos haciendo. Y la verdad contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, es importantísimo por la forma en que están organizados. Gobernación no tiene la organización, que se requiere para estos casos. Comunicaciones no lo puede todo. Bienestar. Los gobiernos estatales, los gobiernos municipales no tienen la capacidad para enfrentar una emergencia de estas dimensiones. la mayor organización logística y de protección a la población civil es la de las Fuerzas Armadas. Yo les diría, en casos de desastres, de emergencias, son Fuerzas Armadas y para el restablecimiento del servicio los trabajadores electricistas y luego, desde luego, los trabajadores de los servicios de agua, comunicaciones. organizaciones, pero lo básico recae en las Fuerzas Armadas. Ya se estaba avanzando en abrir la autopista, pero llegan los ingenieros militares con equipo de gran capacidad y rápido. Se resuelve. Lo mismo en el caso de Marina. Ya tienen desde ayer en la tarde, antier en la tarde, ¿cuántos helicópteros? Diez ahorita. Diez. Y transporte aéreo. Y ya una embarcación. Ya hay dos buques ahí ya. Buques. Una de la mañana, ayer arriba uno, en donde incluso se van a quedar a dormir, porque la secretaria de Gobernación y de Seguridad Pública, porque no hay forma de quedarse a dormir. Por eso también hay mucha gente que quieren ir de embajadas a ayudar y todo, pero hay dificultades todavía para el hospedaje. entonces vamos a tener los recursos sin problema para apoyar. Y cuando hablo de capacidad operativa, ¿saben quién manejaba el Fonden? Gobernación. ¿Les digo más o hasta ahí? Se robaban el dinero, tenían proveedores que vivían de eso, que se hicieron inmensamente ricos con las llamadas declaratorias de emergencia, pero también repartían a los medios de información. entonces pues ayudaban para ¿se imaginan cuánta insistencia en los fallecidos, en la prensa amarillista? alarmista, tendenciosa, corrupta, porque lo que quisieran es cientos de muertos. Es decir, qué barbaridad, qué incapacidad del gobierno. No avisaron, ya no está el Fonden, no tienen capacidad organizativa, están rebasados, nada más que no le sale, no le sale. es para decirles sigan echándole ganas. Y como por el otro lado están presionando porque quieren mantener sus privilegios, pues cualquier oportunidad la usan para golpear al gobierno. Pero afortunadamente existe la mañanera y por eso sostengo que gobernar es velar. Imagínense como era antes que habían presidentes frívolos que iban a estar a las nueve de la noche despiertos. Bueno, sí estaban despiertos. No, yo estaba pendiente por esta situación hasta ya muy tarde, tiene uno que estar muy pendiente atendiendo. por eso es muy bueno lo de el sufragio efectivo, la no reelección para que cuando está uno esa entrega completa, total a la causa pública, es un apostolado. Pero un tiempo razonable, ya después pues es enfermedad, es ambición de poder, porque ya trabajando día y noche aplicado, pues ya no es lo mismo, ya se delega demasiado. Y un país como el nuestro, con tanto atraso, con tantos rezagos, tantos problemas, requiere que el que gobierne esté entregado completamente, pero un tiempo, ya después ya no. yo porque hago ejercicio, estoy bateando arriba de 300 y entonces aguanto, si no, no, no se puede. Pero en fin, adelante. Ya se activaron los bonos a por 455 millones de dólares. Sí, sí, y hoy a las cinco que se reúnan van a definir ya todo el paquete de apoyo, de ayuda. Muy buenos días, perdón por la voz, buenos días a todos. Voy a ser extremadamente breve. Jorge Díaz de Lanzate, Canal 73 de CNR de Ensenada. Fíjese que el mes pasado estuve aquí y le quiero dar a conocer los avances y los no avances. Con relación a un tema en Baja California, le quiero yo decir y expresar en lo solidario que somos los que vimos ahí, porque se activaron centros de acopio por medio del gobierno del estado y también por diferentes medios de comunicación por respecto a lo del huracán aquí en Guerrero. Y en el tema educativo, la caja de ahorro asoma, parece que la Secretaría de Educación los jurídicos se la han llevado pateando el bote, no han querido atender. Le pido de favor de nueva cuenta que ojalá lo atiendan. En Isla de Cedros con relación a educación, quiero decirle que Leticia Ramírez las personas que están después de ella nos atendieron el martes, le explicamos el tema del sed del mar y hay un temor de que vayan a cerrar en Baja California los sed del mar, problemas en San Felipe, en Rosarito, Isla de Cedros, en Senada, porque no hay maestros y ahorita la escuela está cerrada en Isla de Cedros, no se ha pacificado. Y lo que nos dijo y le agradezco a la Secretaría de Educación que están viendo ese tema, que ojalá sea pronto porque está cerrada la escuela ante la falta de respuesta por parte del director nacional de estos centros del sed del mar. Quiero también comentarle gracias por los permisos de pesca. Quiero comentarle gracias también al secretario Villalobos que estuve con él ayer, al propio comisionado de pesca de Conapesca que le mandan saludar los pescadores, también los lacandones. Quiero comentarle lo siguiente. Señor presidente, en relación al caso del ejército de salvación que también le comenté, le quiero decir que sí hay novedades y las novedades son que hay amenazas a partir de mi participación el mes pasado por parte de quien se dice representante legal de dicha institución a la representante de los trabajadores afectados, como se escucha en un adiós y se le suma ahora que el cuartel territorial de México, escuela de cadetes no reconocida que otorga grados militares, ¿acaso no es esto un delito?, eso es lo que le quiero decir. Y en el tema que tiene que ver con Isla de Cedros, sí le quiero solicitar que a través de quien debe de entregar las concesiones o permisos para que opere otra línea de transporte aéreo, porque nomás hay una sola y discrimina a gente enferma por darle prioridad a los extranjeros y no estoy en contra de los extranjeros, sino que nada más pone la hora que quiere al día que quiere. Yo me tocó volar ahí y ser testigo de cómo una señora la dejaron ahí en la sala de espera. Es con relación a Isla de Cedros. Y el otro tema que tiene que ver con los autos chocolates, si habrá decreto para los de con letra y la pregunta personal que le hago a usted, que no le había hecho en todo este tiempo que ha venido, ¿cómo considera que va a dejar este país? ¿Cómo considera al terminar su mandato, su gobierno para cómo lo va a recibir quien resulte electo o electa? Pues, acerca de lo último yo pienso que se ha avanzado bastante. La gente está muy contenta y respaldando al gobierno, respaldando al gobierno, está satisfecha con la transformación. Es una minoría la que está inconforme. Unos porque ya no pueden robar, ya no hay privilegios, otros porque tienen mucha carga ideológica, son muy conservadores, fachos. Es que existe ese pensamiento. puede ser gente que no tenga dinero, pero tiene ese pensamiento conservador, reaccionario y le molesta la transformación, le molestan los cambios. conservadurismo es como su nombre lo indica, conservar, es mantener el statu quo. Yo soy así y voy a seguir siendo así, yo nací así y así me voy a morir. o sea, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno ayude a la gente porque los vuelve flojos, no trabajan, si son pobres es porque no trabajan, pero hay muchísima gente así y luego los racistas ni se dan cuenta que se creen superiores, se dan ínfulas de superioridad, racistas y clasistas. Eso eres naco, ya hablamos que lo de naco viene de la cultura totonaca, naco es totonaco, de la cultura que florece en las costas de Veracruz, que tiene su esplendor en la época del posclásico, en los siglos seis, ocho, diez, de esa cultura es Tajín, que es bellísimo, esa gran ciudad. pero como nos invadieron los extranjeros, nos impusieron sus culturas y hicieron a un lado, descalificaron las culturas prehispánicas, entonces vinieron a civilizarnos porque necesitaban alguna justificación para saquearnos, porque la verdad lo que querían era el oro, como sucede en todos los procesos de colonización, pero tienen que degradar al colonizado, lo tienen que tratar de bárbaro, de inculto y eso pues se va imponiendo, llegaban al extremo de que en las poblaciones indígenas se prohibía que se hablara la lengua materna. Me tocó ir una vez, yo creo que lo conté, a Oaxaca, que es de los pueblos con más cultura en el mundo. Me llamó la atención cerca de Montalbán, pero en la montaña, una comunidad con trajes indígenas, toda la fisonomía indígena, zapoteco, pero no hablábamos zapoteco. A diferencia de otros pueblos, afortunadamente eso no se repite en Oaxaca, pero me llamó mucho la atención un pueblo indígena, un pueblo originario, zapoteco, que ya no hablaba zapoteco, porque era tanta la represión, la discriminación, que se empezó a negar la cultura originaria, se llevó a que la gente se avergonzara de sus culturas. Entonces, existe una minoría todavía así, clasista, racista. Yo les platiqué en una ocasión que era yo jefe de gobierno y el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, me invitó porque querían donar una réplica de una cabeza colosal olmeca para situarla en Santa Fe, en un cruce en Santa Fe y conociendo la zona, no todos, pero por ahí hay algunos muy clasistas y racistas. y lo voy a decir y bastante ignorantes, de esos que viven en mansiones pero no tienen un libro en su casa. bueno, hay quienes han estudiado hasta en el extranjero, posgrado, tienen maestrías, tienen doctorados y son racistas, porque también es distinta la educación a la cultura, siempre lo he dicho eso. Bueno, estábamos en la ceremonia, ah, como ya sabía de lo que se trataba y era un cruce, ahí está la cabeza. Les dije a los que me acompañaron vamos a hacer las cosas rápidas y di la instrucción a los de tránsito de que nadie se estacionara en doble fila ni cosas por el estilo y que se facilitaran las cosas, que no se detuviera el tráfico, nada, 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 porque no los pudo uno testerear con nada. Ya les voy a platicar otras anécdotas sobre eso. Y empiezan los discursos y se tardan, y a mí me tocaba al final y yo no quería decir nada, nada más decir muchas gracias y ahí nos vemos, porque pasaban los carros y ya estábamos terminando y en mis adentros decía ya la libramos, ¿cuándo pasa una señora una camioneta? así, pero ya iba pasando, o sea, yo nada más vi así y baja el vidrio y grita Andrés Manuel, eres un naco. Ya, o sea, no, no la libramos, pero esto es muy común, bueno, en las marchas estas últimas del bloque conservador pues una señora, ¿no? Andrés Manuel, eres un indio patarrajada de Macuspana y tampoco la señora así de aspecto aristocrático o fifí, no, como nosotros, pero con esa concepción. Entonces, ¿quiénes son los que están en contra? Pues los corruptos y estos clasistas racistas, aspiracionistas y algunos otros, ¿no? Que además todos tienen derecho a expresarse y a manifestarse, pero la mayoría del pueblo, la mayoría apoya la transformación y nos queremos mucho, por eso repito de que amor con amor se paga y es muy buena la comunicación con la gente, muy buena, muy buena y eso es lo más importante. No hay un divorcio entre pueblo y gobierno no existe, el gobierno es el pueblo y el motor de la transformación es el pueblo. no hay problema, van a quedar muy bien las cosas y le va a ir muy bien a México hacia adelante, mejor, o sea, le va a seguir yendo bien al país. presidente, con respecto a los temas que le mencioné, lo de la caja de ahorro de jubilados, maestros son cerca de cuatro mil, pedirle que realmente se les apoye, que no sigan pateando el bote por parte de la Secretaría de Educación del gobierno del estado, los jurídicos, pedirle eso, lo de Isla de Cedros, que una vez más reitero agradecerle a Jesús y al equipo de todas esas facilidades que nos han dado, el que atiendan a Ced del Mar, en Baja California quieren seguir estudiando, presidente, en Baja California, en Isla de Cedros quieren estar bien, quieren prepararse, en Isla de Cedros también quieren tener un transporte aéreo digno y no estar sujetos a la voluntad del dinero que les ofrezcan por un boleto y decirle ¿cree usted que sí salga este decreto para nosotros con letra? Sí, tú sabes y te consta de que has ido avanzando. Gracias a eso cada vez que venimos. Bueno, vamos a seguir avanzando, póngase de acuerdo con Jesús. Gracias. Gracias, presidente. Siguiendo con el tema del huracán en Guerrero, ¿hay cocinas ya, digamos, instaladas justamente para la preparación de alimentos, lo que se dice a través de testimonios es que justamente las personas se quedaron sin nada y entonces están requiriendo justamente este tipo de situaciones? ¿Se sabe a la fecha cuántos refugios se han implementado justamente para apoyar a la población, cuántos se han podido resguardar? Y si hay lista de desaparecidos, de heridos, digo, hasta el momento no se sabe el nombre, por ejemplo, de las personas fallecidas. Presidente, ¿qué información se tiene en ese sentido? Bueno, sobre esto último, el general hoy habló de que la fiscalía del estado ya está haciendo esta labor, ellos tienen un registro, no quiero mencionar aquí el número, porque es menor el número de registros oficiales que lo que se ha dado a conocer. Entonces, para no dar pie a la manipulación de los medios, mejor esperamos a que tengamos constatado bien cuántos fallecidos, desaparecidos. Por lo mismo, nos quedamos con los datos que mencionó o dio a conocer el general en la mañana. Lo otro, ya están instalándose las cocinas, desde Antier llegaron despensas, ya están distribuidas como 10 mil aproximadamente, despensas hasta ahora, pero no para, no va a parar, igual la instalación de las cocinas. ¿Qué acciones se están implementando justamente para atender a quienes todavía están en riesgo? están las brigadas en la calle orientando a la gente. No quiso la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, que la Secretaría de la Defensa les ayudara en el levantamiento de los postes para los tendidos de luz con el propósito de que se avanzara más por la delicadeza de este trabajo, por la seguridad que requiere el trabajo de volver a electrificar. Entonces, se está protegiendo a la gente en todo y ya empezó, hoy empieza el censo casa por casa, se va a ir a todas las casas, alrededor de 400 mil hogares. ¿Cuántos refugios o albergues se tienen instalados? Ya hay como información de los puntos justamente para que la gente pueda acudir a ellos. Se tienen refugios, se está protegiendo a la gente en distintas partes, los que están necesitados de refugio. Más tarde vamos a informar de cuántos refugios, a dónde ir y todo, pero allá están trabajando con ese propósito. ¿Y cómo se está dando justamente esta comunicación con la población, presidente? Hay perifoneo. ¿Perifoneo? Sí, sí. ¿Ha tenido esa comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado? Sí, sí, todo el tiempo. Usted ayer comentó que regresaría a la zona de desastre, a esta zona devastada, siempre y cuando fuera necesario. ¿Qué circunstancia orillaría a que usted regresara a este lugar? Pues, sí, veo que nos estamos resalgando en el apoyo, si hace falta voy, pero ahora se está avanzando. Bien. Presidente, en otro tema, en el ámbito de salud hay una situación que ha quedado un poco clara en el sentido de que se ha reconocido a los médicos que estuvieron apoyando en el asunto de la pandemia, pero no hay así esa claridad en otros especialistas, en este caso, por ejemplo, con el asunto de los radiólogos, laboratoristas, quienes también estuvieron en la primera línea en la atención a la pandemia por COVID-19. Hoy estos profesionales, de la salud han comentado que no cuentan con contratos, que sus llamados han sido de manera intermitente, carecen incluso de garantías para seguir trabajando y siguen esperando este compromiso que hizo su gobierno de obtener una plaza laboral. ¿Qué pasará con ese sector de profesionistas, presidente? ¿Se tiene contemplado también aprovecharlos en el sistema de salud, como también se hizo con los médicos especialistas, incluso con los jubilados de este sector? Se está atendiendo. Mira, cuando llegamos al gobierno habían alrededor de 80 mil trabajadores de la salud sin bases, es decir, se les contrataba de manera eventual, estaban por contratos y algunos llevaban hasta 15 años así, porque no les interesaba la salud a los gobiernos neoliberales, neoporfiristas, la salud del pueblo, les interesaba concesionar los servicios de salud a el sector privado, lo que querían era que se privatizara la salud, como les interesaba que se privatizara la educación, ese era el plan de ellos. Entonces, se abandonó por completo el sector salud y baste ver lo que sucedió en el Issste, se quedaron a robar, a saquear, dejaron el Issste como un cascarón, vacío completamente y no voy a dejar de culpar a los principales medios de comunicación convencional que no tengo duda que todavía no se les puede llamar medios de comunicación ni de información siquiera, son de manipulación porque se convirtieron en empresas para el chantaje y para garantizar el robo de los bienes públicos la mayoría de los medios de comunicación eran no el cuarto poder, a veces actuaban como el primer poder. Entonces, 80 mil trabajadores del sector salud sin bases. luego viene la pandemia y tenemos que contratar como a 40 mil más para poder enfrentar la emergencia y nos comprometimos a basificarlos y ya debemos llevar como 50 mil pacificados. Faltan, pero tengo el compromiso de que los vamos a basificar a todos. Médicos, laboratoristas, y los que trabajan en laboratorios, en estudios clínicos, a todos. ¿Saben cuántos maestros hemos basificado? a ver para para la gente, para el pueblo, porque esto no se dice ni en el Canal de las Estrellas, ni en Azteca, ni en ¿cómo se llama la otra? Imagen, ni en Radiofórmula, ni en Radio Mil, ni en ¿cómo se llama la de Loretto? Doble Ruda Radio, ni en Milenio, ni en Reforma, ni en El Universal, ni en Excelsior, ni en El Financiero, etcétera, 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 con honrosas excepciones. ¿Saben cuántos maestros han sido basificados? Imagínense si no existiera la mañanera y con la política de suspender el subsidio a los medios porque ya no nos gastamos 10 mil millones, que era lo que le pagaban por arriba de la mesa a los medios. ¿Sin la mañanera? No, pues no sólo mantendrían el silencio sobre nosotros, sobre nosotros, sino los ataques, como sucede, pero con más intensidad y además nosotros en estado de indefensión. bueno, la información para el pueblo, 950 mil trabajadores de la educación han sido basificados, 950 mil, basificados. Mucho más, como 3 millones, 950 mil basificados. Les voy a dejar otra para la gente, pero me tengo que ir administrando porque si no no voy a tener forma de replicar, porque les quiero decir algo más en beneficio de los maestros, pero que quede pendiente, porque a ver, ya salió en la televisión que se está beneficiando con mejores salarios a los maestros, ya lo escucharon en la radio, ya lo leyeron en los periódicos, no, pero esa vamos a dejarla para el lunes o para el martes. Todo esto con el propósito de que los maestros tengan información. Ayer hablaba usted que por la tarde iba a sostener alguna llamada con gente de Cuba para saber sobre estas brigadas de médicos que ofreció el gobierno de su homólogo Miguel Díaz Canel. ¿Cuántos médicos cubanos vendrán a nuestro país? ¿Cómo quedó ese acuerdo? Todavía no hemos establecido esa comunicación, porque la verdad ya hay alrededor de 800 médicos especialistas de Cuba ayudándonos en México y estamos muy agradecidos con el pueblo hermano de Cuba y con el gobierno de Cuba. Y nada más para puntualizar, presidente, y finalizar mi participación. Esto tampoco les gusta a nuestros adversarios, a los conserva, pero por eso también lo digo. Bien, presidente, nada más para puntualizar, ¿la gobernadora Evelyn Salgado se encuentra en la entidad? Sí, ¿por qué? Porque ha habido ahí información de que no la han visto haciendo recorridos o que no han visto. No, no. Pero bueno, por eso solamente era la pregunta y puntualizar eso. Gracias. Tuvimos ayer una reunión, no, antier. Ya está en la entidad y sí se ha visto. No, pero ¿cuándo estuvimos en Acapulco? Antier, en la asamblea, y está ahí. Y hay mucha, ¿cómo se le decía antes? Mucha grilla, yo digo politiquería. Mucha mala voluntad. ¿Eh? Mucha mala voluntad. Mala leche. Bueno, pero tenemos un periodista, David Vidal, de España. Vamos a terminar con él, porque voy a una gira también. Vamos a La Paz, a los Reyes de La Paz, vamos a Neza y a Tizapán. ¿Y el sábado? El sábado voy a La Laguna, a la supervisión del acueducto, del acueducto, del agua saludable para La Laguna, porque no quiero que eso se nos vaya rezagando. ¿Va a la conferencia en la conferencia en Tijuana el viernes? ¿En noviembre? Sí, allá va a ser la conferencia, en Mexicali, Mexicali. Y vamos a cerrar en Tijuana el domingo. Empezamos el viernes. ¿Mexicali? Sí, Mexicali. ¿Qué día en Tijuana, señor? El domingo, domingo 12. ¿En Tijuana? Voy en Senada y voy a otros municipios de Baja California. Bueno, adelante. Muchas gracias, presidente. David Vidal, de Barcelona, como usted ha dicho. En primer lugar, mis condolencias por estas desdichadas muertes por el huracán. Hace poco, recién usted hablaba del expolio español y me recordó que hace un tiempo usted pidió un reconocimiento y una disculpa de España por el genocidio, por la ocupación, por el expolio, que en ese momento solamente el Parlamento de Cataluña, de mi región, ofreció apoyo a su petición de las pocas instancias políticas que dieron apoyo. En este momento, el proceso de solicitud de autodeterminación de la región catalana se encuentra muy atascado por motivos parecidos de oposición de la corona española. Así que mis preguntas son dos. En primer lugar, reiteraría hoy esa petición de perdón al Estado español, no entiendo al pueblo español, sino sí al Estado español. Y en segundo lugar, qué opinión le merece el atasco, la paralización de ese proceso no resuelto de autodeterminación del pueblo catalán. Gracias. Bueno, en primer lugar, siempre hemos diferenciado la actitud de las autoridades de España, sobre todo en la época colonial, la actitud de los monarcas cuando se llevó a cabo la invasión y el saqueo de México en beneficio de la élite española, de la monarquía española, no del pueblo de España, porque en los tiempos en que más oro y más plata y más riquezas se llevaban de nuestra América hacia España, había también mucha pobreza en el pueblo español, porque la riqueza sustraída de nuestra América era para beneficio de una élite. Entonces, por eso no confundir las autoridades con el pueblo español, que tiene para nosotros todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, que es un pueblo muy sufrido, muy trabajador, muy emprendedor. Los migrantes españoles son ejemplares y que han salido en distintos tiempos no sólo por la guerra civil española, sino también por las crisis que se han padecido en España, por el hambre que han padecido en España y por eso han emigrado muchos y como son muy trabajadores, han salido adelante. además, siempre han sido también muy fraternos con nosotros, con los mexicanos. Las diferencias las tenemos con la élite, porque encima de todo hay mucha arrogancia, mucha prepotencia. Cuando les pedimos de manera respetuosa que hiciéramos un acuerdo para que los gobiernos de los dos países ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios que fueron explotados, sometidos, humillados, avasallados en todo, incluso hasta en lo cultural, no hubo respuesta y el propósito era buscar una reconciliación para ir hacia adelante juntos no hubo respuesta, llegaron con soberbia a decir que no tenían nada de qué avergonzarse y no tenían por qué pedir ofrecer disculpas, ofrecer perdón. Ya lo han hecho en otros casos, con otros pueblos y en otras circunstancias. y en efecto fue en Barcelona donde sí hubo eco a nuestro planteamiento y el Congreso de Barcelona expresó que ellos estaban en condiciones de acuerdo en que se llevara a cabo este desagravio, porque así como pedíamos esto de la monarquía, estábamos nosotros también planteando que en nombre del Estado mexicano íbamos a ofrecer disculpas, porque luego de que se obtuvo la independencia se cometieron también actos atroces de represión, incluso de exterminio a las comunidades indígenas. la guerra contra los yaquis, la guerra contra los mayas y nosotros cuando sentimos que no les interesaba y que no estaban atendiendo nuestro planteamiento empezamos nosotros a ofrecer disculpas. a los pueblos originarios, incluso a quienes fueron víctimas de represión como la comunidad china en su momento, que fueron muchos chinos por racismo asesinados en México cuando la Revolución Mexicana y así ofrecimos disculpas y se crearon programas de justicia para los pueblos originarios. Entonces, esta es la historia en breve y acerca de mi opinión sobre la demanda de independencia, de autonomía, de algunas culturas de España, de las distintas culturas que hay en España. Nuestro planteamiento es que debe de haber respeto a esas autonomías y pienso que lo mejor es que se logre un acuerdo para someter estos asuntos a una consulta ciudadana que sea el mismo pueblo el que decida con una propuesta que puede hacer el nuevo gobierno incluso como un proceso para ir poco a poco en el caso de que la gente esté de acuerdo en garantizar las autonomías, las independencias, de estos países. En el caso de que digan sí, que también se exponga que sería un proceso que llevaría tiempo. Hay una experiencia que ayuda mucho en estos casos. Claro, cada pueblo tiene su historia, no se pueden extrapolar experiencias, pero sí ayudan a entender cómo se han resuelto conflictos en otros lugares. por ejemplo, lo que logra ese gran dirigente Omar Torrijos para la recuperación del Canal de Panamá, para recuperar la soberanía del canal, es un acuerdo con el presidente Carter, también un presidente sensible. y llegan a un acuerdo en sentido estricto, histórico, de justicia, nunca debieron los estadounidenses invadir Panamá y quedarse dominando un territorio de un país independiente, nunca. Pero bueno, en aquellos tiempos hubieron autoridades que lo permitieron, se establece que todo el canal iba a ser controlado por autoridades estadounidenses, siempre la demanda de recuperar el canal del pueblo panameño, llega este dirigente excepcional, extraordinario, Omar Torrijos, empieza a demandar la devolución de la soberanía del canal y logra un acuerdo histórico que se firma en Estados Unidos, pero que no implicaba que al día siguiente ya se iba a entregar el canal. Creo que llevó como 20 años de proceso, no estoy tan seguro, pero sí fue así, un proceso, hasta que ahora ya son los panameños los que tienen pleno derecho de su soberanía y del canal. Entonces, ¿qué no podría hacer eso en España? Buscar un acuerdo, una reconciliación, hablar con la gente y es muy importante que todo indica de que se va a poder constituir el nuevo gobierno con Pedro Sánchez y él podría encabezar este proceso ordenado, democrático y sería, creo yo, una opción, una alternativa. Hasta ahí me quedo, porque ya me podría yo meter en asuntos que no nos corresponden, pero queremos mucho al pueblo español, mucho, mucho, mucho. ¿Sigue la pausa, presidente, con España? Con el gobierno, sí. No hay ruptura de relaciones. saben que los españoles, con todo respeto, dominaron a México tres siglos y nunca, 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 nunca nos visitó un rey en tres siglos. ahora es distinto. Antes era un desprecio completo, imagínense cuánto aportaba México, la llamada Nueva España, a la corona y ni siquiera nos visitó ningún monarca. Ahora tenemos muy buenas relaciones, mucho, mucho, muy buenas relaciones con el pueblo, la política exterior de México se ha distinguido siempre por apoyar a los pueblos, sobre todo a perseguidos, lo que hizo el general Cárdenas cuando se dio refugio a republicanos españoles es algo único y no sólo en ese entonces a los españoles, que nos han aportado tanto, 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 porque vinieron médicos, vinieron maestros, artistas, que ayudaron mucho al desarrollo de nuestro país y desde luego trabajadores, obreros, pero no sólo fueron españoles, cuando Cárdenas vinieron también de la comunidad judía, perseguidos y fueron protegidos en México y nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo español, pero no nos gustó la soberbia de los actuales representantes de la monarquía. Les mandé una carta y ni siquiera me contestaron o sí me contestaron, pero con el maestro Vargas Llosa, me mandaron a contestar con Vargas Llosa, que por cierto ya dio a conocer que se retira de la literatura, es lamentable porque es un gran escritor, un gran novelista de lo mejor para los jóvenes entre tantas novelas, para los políticos, los que quieren hacer política, les recomiendo de Vargas Llosa un libro que se llama Como pez en el agua. Es su experiencia cuando fue candidato a la presidencia en Perú y le ganó Fujimori. Es un buen libro porque ahí se da a conocer cómo un intelectual no necesariamente es un buen político y sobre todo cómo un intelectual, cómo un científico llegan a desconocer los sentimientos del pueblo, a no saber cómo piensa el pueblo, y son eminencias, pero no le tienen afecto al pueblo, no le tienen respeto al pueblo, se manejan siempre en la cúpula, arriba. Ese es buen libro porque él ahí da a conocer casi de que cómo iban a preferir. le decían a Fujimori entonces el chinito, ¿cómo preferir al chinito y no a él, el gran escritor? Luego premio Nobel de literatura, pues algo no conectaba, le faltaba conectar con el pueblo, pero es muy bueno el libro. Y ya en lo que tiene que ver con la literatura, para mí el mejor es la fiesta del chivo, que también para los que se dedican a la política, que tiene que ver con el dictador dominicano Trujillo, es muy buen libro, mucho, muy buen libro. Y que la pases muy bien en México, felicidades, nos vemos.